Y estamos de vuelta aquí en el canal de hijos del rol con la partida de Nahual y ya vamos a empezar a jugar, ahora ya sí, después de la creación de personaje, bueno de terminar la creación de personaje y explicar un poquito del mundo, vamos a darle, así que Mike. Ok, ok, este, pues es un día normal de ahí en el negocio, en el changarro, este, en un día común y corriente, digo, tienen a su chalana que les atiende ahí el negocio, este, normalmente, ¿qué estarían haciendo ustedes? Están ahí en el negocio, están en su casa, están, que supongamos que es un sábado por la tarde, tarde casi noche, este, por ahí de las 5, 6, este, y, ¿qué están haciendo, qué está haciendo Toño? Pues yo estoy en la trastienda, que tengo allí mi lugar de trabajo y entonces estoy ahí con las últimas partes recién recogidas de Los Ángeles que hemos traído y que se han quedado sobrantes, pues estoy ahí montando algo, experimentando, sobre todo experimentando, más que no estoy trabajando en nada concreto, sino que estoy experimentando, practicando con distintas cosas y cómo aprovechar los materiales y las partes del cuerpo y todo eso. Ok, y está esa puerta cerrada, dijimos que la tesorita no tiene idea de que ustedes trabajan con productos de ángeles, que cazan ángeles, o sea, esa parte está cerrada, es solo personal autorizado, ¿no? Sí. De hecho, también el capulario y ella de retitas y veladoras de ángeles, entonces. Sí, 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 ok. ¿Y el Tlaco a quién está haciendo? Está en la barra, de hecho, la tesorita va atendiendo, pero este como que le quiere echar el can, entonces, pues nomás por rato, así como que se le hace gracioso. ¿Estás tomando algo o nada más pasando allí rato? Está, yo creo que ya está medio borracho. Ok, ok. Ya lleva un rato de estar bebido, está ahí, está, como es parte de los dueños del bar, eso lo conocen los demás, como que no se la quieren armar de jamón, pero ya él está en la barra todo el tiempo echándose unos pulques, ni siquiera nada, este, de chinguere o algo así. Ajá, ok. Ok, ok. Y Romy, ¿dónde anda? Romy anda sentado ahí junto a la barra, damos un cigarrito. Ok. Viendo que se lo vaya bien, que Tlacoa no empieza a hablar de más. Y que ningún cliente acá quiera tenderle la mano de más por allá a la tesorita, ¿no? Ok. Estás ahí, estás, entonces estás atento, ¿no? Estás ahí al pendiente. Sí, estoy al pendiente. Ok. Pues, este, pasa, está ahí el rato, están, este, supongo que ahí hay una rocola vieja, este, pues más que vieja, medio maltratadona, ¿no? Ya de, pero pues ya con puro MP3, este, suena, suena ahí el, alguna cumbia, este, y Romy, tú que estás ahí más atento al entorno y todo, ves que, ves que entra, entra el huarache, el huarache, es un, es un, es una persona, es una persona indígena, este, trae, trae jeans, pero pues anda, anda con sus huaraches y trae una, una playera también así de, de manta, ¿no? Este, y trae, trae también un morral muy parecido al que, al que carga el Tlacua todo el tiempo. Este, ves que entra y trae el, tiene así el pelo largo y trae este, tiene así, bigotito así a los lados, ¿no? En las orillas así de la, tipo cantinflas, ¿no? Este, entra y ves que, ves que entra así como que buscando y te ve a ti y voltea y ve al Tlacua y se dirige claramente hacia casa, donde están ustedes. Eh, ¿qué haces, Romy? Pues, primero le, le echo ahí un gritito a Tlacua, para que se dé cuenta de que el huarache ya viene para acá y de que esté atento para cualquier cosa. Ok. Y, pues, Tlacua, escuchas, escuchas que te, que te da el pitazo, el, el, el Romy, te estabas, este, dándole así el, el último trago al, 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 al tarro de pulque, este, y, y volteas así todavía con el tarro así en la boca, volteas y, 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 y ves, lo ves ahí que viene para, hacia acá. ¿Ves que viene, este, decidido? Sí, pero también como que vienen como que volteando a ver si no lo están siguiendo. Ok. ¿Qué haces? Este, al ver como que la actitud inmediatamente ya me orgullo, no me quiere venir a chingar, entonces, te de él así como que después, como trago, escupo el pulque, que caiga al suelo, y así como le, lo primero que digo es así como, ya viste, carnal, un alacrán a huevo. Así es como se tiene que escupir el pulque, que tenga cuerpecito, pinche huarache, cabrón. Ya se acerca y dice, ay, tlacoa, tlacoa, tú siempre con, con, con tus cosas. Dice, pero pues bájale, bájale, bájale el tono que, que, hay un lugar donde podemos hablar tranquilamente. Ah, sí, este, tesorito, cuida el barrio, este, mi cuate el huarache y yo vamos a ir acá atrás a... De hecho, jálate también al Romy. Dice que te jales también al Romy. Romy, vámonos, cabrón. Vámonos. Ok, van, no sé, van a la trastienda, o se salen, o a dónde van. Van donde guías. De hecho, vamos caminando, como que se va tropezando y vamos viendo parroquianos, y hasta el fondo hay una puertita que tiene como una llave que solo traemos, imagino, colada en el cuello el Romy, yo y el Toño. Entonces, intento quitarme del cuello, la voy zafando y la voy intentando meter en la cerradura, y como anda medio borrado, no le atina. Lo pones con los dientes para arriba, ¿verdad? Sí, entonces no le atina, no la abre, y me lleva la chingada, Romy, abre tú, cabrón. A mí me ves que estoy allí con el molóculo en el ojo, mirando como un fémur, se me llama de repente, digo, estoy trabajando aquí, ¿qué queréis? Romy, ¿abres la puerta? Sí, me levanto así como... Siempre igual, voy a abrir la puerta. ¿Qué hacéis con este aquí? ¿Qué quiere este ahora? Anda, pasa, pasa. ¿Ven que igual que sigue así como que volteando, checando primero que no haya nadie y luego ya entra? Ok. Y supongo que entras después de él y cierran puerta, ¿no? Cierra, volteo la silla y me siento como con el respaldo de la silla así, en el que estaba sentado el Toño. Trabajando. Ok. Y luego les dice, bueno, a ver, les traigo una propuesta de negocio. Nada más que no les voy a mentir. Es algo peligroso. Es algo peligroso. Dice, bueno, tú y tú te señala a Titlaco y te señala al Romy. Ustedes me den favores, así que, pues, aprovecho y me les cobro, así que no, no, no. No me puedo negar. No me puedo negar. Ahora, ok. Hablando ya de reglas y un poco fuera del juego, este, sí puede negarse a pagar el favor, ¿no? Pero si quieren, si simplemente dicen, no, está bien, pago el favor, ya seguimos con la cuestión, ese favor se va a borrar y ya quedamos en que ya lo pagaron. Entonces, si no quieren y si quieren negar pagar ese favor, bien, ahí en las hojas de jugadas hay una que se llama, en la segunda hoja viene en las secundarias, este, viene una jugada que se llama hacerte pendejo. Entonces, cuando te cobran un favor y quieres hacerte pendejo para no pagar, tiras con el valor de ese favor y vemos si te puedes zafar o no. Pero primero, antes de tirar o no tirar, la pregunta es, ¿tú, Tlacoa, ya tú dijiste sí y yo le entro? Dije que sí, pero posiblemente si me narra de qué se trata, me quiera hacer pendejo. Ok, está bien. Igual, igual, Romy, entonces, le preguntas primero, pues, como que de qué se trata, ¿no? El mío ya de entrada dijo, yo sí le entro. Ok. Yo sí le pregunto, a ver, pues, qué se trata, cuál es el negocio y nos vemos. Ok, este, es que hay un, ¿cómo llamarle? Un, pues, como dicen los güeros, esto es un asset. Este, hay un objeto, un algo que hay, que andan ahí transportando que quiero hacerme de él. Este, estuve siguiendo, siguiendo esta camioneta donde lo traían y... Pero vienen bien armados. Son, son unos, son unos gringos. Y ahí en ese momento, Toño, tú dices, camioneta, gringos, ah, caray. Claro. Sí, eso los he visto yo por el barrio. Tienen pinta de que tienen algo valioso. No va a ser fácil quitárselo, ya lo intenté yo. Sí, bueno. Y yo lo seguí, lo seguí, lo seguí hasta el yonque. Allá se escondieron, como que traen tratos con el dueño ahí del yonque. Que está, el yonque, ustedes lo conocen, está así a las afueras del, 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 de la zona, del, del, de ahí, de la, de la ciudad. Este, dice como que le están pagando algo, no sé, pero el chiste es que ellos se metieron ahí al yonque y, y ahí tienen la camioneta. Pero la, la están vigilando y todo. Este, junto a esa camioneta negra, que es donde, donde traen, donde traen esto, esto, esto que quiero, que quiero yo conseguir. Este, hay otro, un, de estos homes que traen ellos y motor homes que, 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 que ellos tienen y supongo que es donde están pasando la noche y todo. No, 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 me, me llama la atención que ni siquiera van a un hotel y nada. Este, entonces lo que quiero es que ustedes vayan y me consigan eso. Ay, rey, estás, estamos hablando de los huertos, ¿verdad? Pinche, pinche huache. Sí, 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 o sea, es, es un contenedor. Yo, lo, 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 lo que traen ellos es un contenedor. Este, yo, yo estoy sospechando que, 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 que lo que traen ahí es, es valioso y, y, y yo, pues, de hecho ya ando, ya ando, ya ando viendo incluso dónde, dónde moverlo. Este, pero, pues, yo, digo, pues, como les dije, aprovechando que, que estamos, que andamos por acá y que me deben esos favores, pues, 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 quiero que me echen la mano con eso y ya quedamos a mano. Mi personaje se va a querer hacer padejo, entonces, pues, digo, los huertos y los gringos como que no tienen buenos tratos con ellos. Entonces, pero tampoco se quiere desafanar, evidentemente. Voy a tirar para ver si puedo desafanarme o no. Entonces, vas a tirar con el valor del favor. Entonces, acá en, 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 role for your party, eh, vamos, vas a tirar y... Dos de seis, ¿no? Porque el favor que le debo al guarache es de dos. Sí. Sí, le sumas dos. Tienes dos de seis y le sumas más dos. Ok. Ahí va. Cuatro más dos, seis. 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 De hecho, en este, en este es mejor sacar menos. Tiras. Oh, dice Malena. Cuatro más dos. Hacerme pendejo. Un siete, un nueve. No, no. Dijeron diez o más, debes pagar, este... Dos, ¿no? No hay modo de zafarte. Dieziete, nueve. Pero como sí, como fallaste, realmente, en esta, en esta jugada, cuando tiras, es mejor fallar o sacar menos. Uh-huh. Entonces, como fallaste, ahí tú, ahí tú, ahí tú ya, si, este, este, ¿qué pretexto le inventas o qué le dices como paranoia? Este, pues, yo no tengo pedos en ir a meterme con los güeritos. Ya lo sabes, brache, pero, no sé, güey, veme, no estoy como en condiciones de ir ahorita a intentar buscar nada en ningún lado, güey. Agarra, busca por algún lado una botellita como para querer echarse algo, no encuentra y así como de... Ok, sí, te haces guaje. Y, Romy, ¿tú qué dices? Tú también le debes un favor más dos, ¿no? Sí, pero no, yo sí se lo voy a pagar. Ok. Yo sí te la apago y ya no te debo nada. Y, este... Ok. Y ya ahí ya está montado, ¿no? A los gringos ya se las apliqué una vez. No dudo que se las pueda aplicar dos veces. Ok. Y, Toño, ¿ves que voltea contigo así como diciendo y...? Yo a ti no te debo ningún favor. Así que si hago esto por ti, el favor me lo vas a deber tú. Vale, está bien. Se caso de acuerdo. Ok, entonces, ahí, por ejemplo, ya vamos a... Ahí sería la jugada de hacer el paro. Entonces, ya estás aceptando, tanto tú como él, que esto va a generar un favor. Entonces, tú ahora notas ahí el huarache te dio un favor más dos. Voltea contigo, Tlaco, y te dice, ¿qué quieres, pues? ¿A cambio? ¿A mí? No, el huarache. Ese güey que todo el tiempo ha estado así como... Que mareado, que borracho. Inmediatamente así pone la cara como de... Ya no tan borracho, ¿no? No, mira, querido huarache. ¿Recuerdas ese pequeño incidente que tenemos nosotros? La neta, no fue mi culpa, güey. O sea, no quería yo delatarte frente a los huicholes. ¿Podemos olvidar ese asunto? Órale, pues. Está bien. Bien, olvidamos, olvidado el asunto. Y de todos modos, tú saliste a dónde ahí, tienes tu troca nueva y a mí como que salí bailando. Entonces, ¿qué otra cosa me puedes ofrecer? Si te interesa, me ayuda, güey. Si no, pues más pedo. Ya ves. No, 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 no. Está bien, está bien. Este... Pues te puedo ofrecer... Te puedo conseguir... Esos trachos que traes, güey. Tienen algo especial. Están lindos, güey. Están lindos. Te puedo conseguir otros mejores. Acá especiales, estilo los de mi compa, el Toño. Sí, sí, sí. Va, te lo cambio por unos huaraches, güey. Y olvidamos lo de los huicholes. Órale, pues. Huevo, eso es onda. Y le dicen, nada más que... Necesito hacer hoy. Necesito hacer ahorita porque no sé si se vayan a mover. De hecho, me arresgué a... A dejar de estar vigilando ahí en el yonque para venir para acá. Este... Y ni siquiera sé si ya se hayan movido, ¿no? De ahí de donde andan. Entonces, lo mejor sería que... O se preparan cuanto antes. Se lancen para allá. Este... Y... Y pues ya los... Ya me buscan o los busco. Quedamos de vernos aquí mañana. No sé. Para ver si... Cómo les fue. Ok. No, pues. Yo por mí estoy bien. Entonces, mañana... No es que tiene que ser inmediatamente. ¿Ahorita? No, no, no. Yo los veo mañana ya con el contenedor. Aquí lo van a tener ustedes. Ah. Muy bien, entonces. Ala. Va. Sale, pues. Entonces, ya se da la vuelta. Este... Sale. Y ven que otra vez se fija así como que a ver si nadie lo siguió. Y se sale, 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 sale de la... Se va de la cantina. Este... ¿Qué hacen ustedes? A ver... Toño, pásame un poco de polvo de ángel, güey. Porque la neta sí ando todavía medio mareado y esto necesitamos estar al 100. Ya sabes que se supone que esto es solo para los clientes. Sé que será mejor que no abuses. Ok, güey, pero... Necesitamos estar al 100. No lo puedes llevar así. Si quieres llevar así, me digo. Güey. Necesitamos estar al 100, no. Vale, vale, vale. No me des la lata. Toma. Toma un poco. Pero no te pases. Ya. Literal le da la bolsita y mi personaje así como que hace todo su ritual de poner polvito y nada. Ok. ¡Uh! Ahora sí, güey. Estamos listos. Ok. ¿Qué van a hacer? Pues yo creo que vamos a ir... Estamos... Sí, Jorge. El guarache nos dejó la dirección. Les dijo que en el yonque. Cuando él dijo el yonque, o sea, es obvio, ustedes conocen el yonque. Es el yonque grande que hay ahí en las afueras. Primero necesitamos... Yo pienso que primero necesitamos ir a echar una vuelta para ver qué tanto gringo hay por ahí. Sí, podríamos echar un vistazo por allí. Ok. ¿Van todos o cómo van a ser ese plan? A ver. Tiene que ir alguien que no llame la atención, entonces el tlacuache yo creo que se queda. ¿El tlacuache se queda? Sí, porque yo soy de la idea que tu tlacuache no puede ser menos obvio que lo que eres en el bar, entonces... Y a mí eso... Para ir a dar una vuelta no nos sirve ahorita porque se van a dar cuenta que lo estamos vigilando y se van a pelar. A mí los gringos ya me han visto, así que si voy para allá va a tener que ser de incógnito, porque me van a reconocer enseguida. No, yo voy a hacer... Ya sé qué voy a hacer. La tesorito me debe un favor. Se lo voy a cobrar. No me conocen porque yo ya se los... Yo ya les planteé cara a la vez que te estaban correteando a ti, Toño. Entonces le voy a decirle a la tesorito que vayas, le doy una vuelta y nada más como que... Como que nos diga cuánta gente hay por fuera. Ok. Entonces sales y le dices eso a... A la tesorito. Ok. Entonces, ok. Entonces vas a activar la jugada esta en la hoja. Ahí viene cobrar un favor. Dice cuando quieres cobrar un favor a algún personaje no jugador, recuérdale por qué te debe y dile qué quieres a cambio. Entonces ya le dices tú ese favor que te debe y todo. Entonces vas a tirar con el valor del favor que te debe. ¿Cuánto es el favor que te debe ella? El que me debe ella es un más uno. Ok, entonces, ¿viste el link para el Roll for your party? Sí. Ok, entonces ahí en el Roll for your party le pones un 12 donde dice D6 y le das Submit. ¡Wow! Perfecto. 11 más uno es un 12. Ok. Cuando dice... Y así como que empieza... Pero es que... Y dice... Pues señala así que los clientes y esto y lo otro. Entonces, no, 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 no. O sea, nosotros aquí atendemos... Aquí nosotros nos encargamos. Veas eso. Date la vuelta. Y ahorita nos avisas y todo. Pero ya se resigna y... Y sale, ¿no? Deja ahí... Se quita el mandil que trae ahí para preparar las bebidas y todo. Este... Lo deja ahí, agarra su bolso y se sale. Este... ¿Va a generar algo en lo que ella va y checa? Sí, sí. Yo, mientras tanto, como sé que a los gringos siempre se les ve mucho porque siempre son muy evidentes y van ahí con los coches buenos y todo el mundo y se les nota mucho. Voy a preguntar a mis contactos por el barrio para ver qué han visto, qué es lo que saben de ellos, qué es lo que conocen y qué me pueden contar. Ok. Entonces, ¿quieres este... Conecte? ¿Quieres ir a buscar a tu Conecte? Sí. Ok. Este... ¿Quién es tu Conecte principal? Eh... Ja, ja, ja. Mi Conecte principal va a ser... Va a ser... Se va a llamar Julia. Es una... Ella... Se... Se dedica, pues, básicamente un poco a esto. Ella se dedica... Tiene como una especie de red de gente que conoce y que la lleva secretitos y cosas que ven y tal. Ella se dedica a administrarlos y a venderlos. Ok. Y a mí me debe un par de favores. Bueno, un favor quizás no, pero me conoce y con un poco de suerte me puede echar una mano. Ok. ¿Y cuál es el frente o qué fachada falsa le da ella a su negocio este de tráfico de información y de secretos y de cosas? Ah, yo creo que es una tienda de estas de... Como de... De celulares y de... Y así de tecnología de segunda mano. Entonces viene de mucha gente. Ok. Ok. Tiene una tienda así de celulares y de fundas y de cargadores y todo ese tipo de cosas. Sí, todo eso. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, vas tú para allá. Tlacua y el Romy van a hacer algo... Bueno, alguien tiene que quedarse cuidando el changarro. No sé si van a querer hacer algo más. En el inter que va y viene la tesorita a checar el área. Este... Pues yo me quedaría a cuidar el changarro. Ok. Los parrioquianos ya me conocen y ya saben que si se pasan de lanzas te van para afuera. Órale. Ok, pues sí. Quedo yo. ¿Y Tlacua? Salgo a buscar conecte, algo en las calles. Va a haber barrio para... Igual información. Yo quiero saber para dónde se dirigió el huache. Dónde se está hospedando. ¿Qué está haciendo? Lo estoy intentando investigar porque no me late que simplemente nos haya dicho que al día siguiente nos trae el barrio para que nos necesite. Entonces... ¿Y quién es tu conecte? Mi conecte en la calle es... En la esquina a las afueras de nuestro bar siempre hay un borrachín tirado en la banqueta que se supone que está... No ve nada y nadie lo ve, es como invisible. Pero en realidad trabaja como para mí dándome información de quién va, quién viene, a cambio de que le dé botellas de chinguere sin que los otros se den cuenta. Entonces primero tengo que chacaleármelos a todos para robarme una botella de chinguere y después tengo que ir con el conecte. Ok, entonces vas a tratar de eso. Entonces vamos de nuevo primero con... Otoño, tú vas para allá, llegas a la tiendita de ir a celulares. Este... Ves que de hecho ya empieza un poco a anochecer, pero pues ella cierra hasta tarde. Este... Llegas y... ¿Qué le dices? La digo... Bueno, entro en la tienda y imagino que está Julio allí en la... Sí, atrás de su mostrador, ¿no? Digo... Julio, amiga, ¿qué tal estás? Hace tiempo que no te veía. ¿Qué tal, Toño? Pues aquí me tienes olvidada. Bueno, pues por eso te vengo a visitar. Que quería ver cómo estabas, qué tal te daba la vida y todo eso. Pues bien, bien, aquí andamos. Bueno, pues ya que estaba por aquí, no sé si habrás oído algo. Igual me puedes ayudar con una cosa que ando buscando. Es que... Es que tengo unos... Tengo unos amigos que han estado dando vueltas por aquí y no sé ahora mismo dónde se están hospedando. Y quería ver si sabías tú algo de ellos. Son unos gringos que llevan así como coches negros y furgonetas y todos muy bien vestidos. No sé si sabías... ¿Has visto tú algo? Ok, tira con barrio. Vale, barrio tengo más tres. Ah, muy bien. A cambio de que me quieren matar y eso. Eh... Submet. Bueno, espera que voy a verlo así. Submet. Ah, espera que he puesto... He puesto... Lo voy a limpiar. ¿Han salido? He puesto tres. Tendría que ser dos. Ok. Solo si la limpio por si acaso y ya está. Ok. Tiro bien. Ahora sí. A ver. Ahora. Vale. Ok. Nueve más tres. Vale, sí, más tres. Pues doce. Ves que, o sea... Ok, perfecto. Te ve raro. Te dice, son tus amigos. Bueno, son mis amigos. Esa clase de amigos con la que es mejor que nadie se entere de qué estoy intentando encontrar. Dice, bueno, ves que lo que yo sé y los hemos visto que andan muy bien armados. Este, algo andan transportando, alguna, traen ahí con un contenedor raro, este, y lo que sé es que andan buscando otro contenedor. O sea, otra, lo que sea que traigan ese contenedor andan buscando otro más, traen uno vacío. O sea, traen un contenedor vacío y el contenedor que andan, que también he visto que lo traen, o sé que lo traen muy vigilado, este, andan aquí y no se han ido porque andan buscando, la verdad no sé qué sea, pero andan buscando llenar un segundo contenedor. Entonces, este, lo que sí sé es que son gente peligrosa. Sí, y no sabrás por qué salida, por dónde están buscando eso. ¿Has visto por allí a gente en algún sitio, a su gente por algún sitio? Te dice, mira, yo lo que sé es que hay uno de esos gringos, es un señor ya grande, que, este, señor ya grande. Ande un poco con entradas ya muy, ya con, ya, ya, muy crecidas. Este, siempre trae sus lentes oscuros y anda muy, muy bien vestido. Pero junto con él, anda un mexicano. Mexicano. Anda un mexicano y que sé que él es el que les está, este, tratando de conseguir eso, eso, eso extra, dice... Hemos batallado, la verdad, para dar con qué es exactamente lo que están buscando. Pero ese mexicano, yo sí sé dónde se está quedando, dice, ni siquiera tampoco es aquí del área, no es del barrio. Te dice, este, se está quedando en el viejo motel que está, que está allá en la entrada, el... No sé, el nombre del motel, digamos, el... La casita, la verdad. Se está quedando ahí en la casita, este... Y él, 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 él anda con ellos. Nunca lo había visto yo por aquí. ¿Y sabes cómo se llama ese cabrón? Pues he escuchado que le dicen el huarache. Yo me quedo con una cara así como de piedra de repente. Sí. Me cambia la expresión. Ok. Digo, me recompongo... Bueno, muchas gracias por tu ayuda, te doy un gran favor. No, ya sabes, aquí estamos. Ya te volví, la próxima vez te traeré un regalito para cuando te venga a visitar. Órale, pues, nomás que no te tardes tres meses, te pareces, pareces papa, me visitas cada, cada cuatro años. Este, ok, vamos, vamos, vamos con Tlacua, que entonces tú sales a, a, a... Te quieres llevar primero la botella de chingale, ¿verdad? Sí, pero no quiero pagarla, entonces. Ok. Entonces, ¿quieres...? Me quiero chacalear al perro. Sí, hombre. Ok. Ok, la, la, la de chacalear es realmente para madrear a alguien, ¿eh? Ah, ok. Sí, la jugada de chacalear es cuando, si lo lees ahí, dices, cuando quieres chacalear a alguien desprevenido o indefenso, atacando con alevosía y sin escrúpulos, tiras con maña. Ah, no, entonces, pues, me, me logro sacar una botella sin que se den cuenta, salgo, llego como que a la esquina y está tirando el, el tipín este, y ya me acerco. ¿Qué onda, mi carayito? Este, aquí... Sería una tranza, ¿no? Depende, o sea, como que él más bien tiene ese arreglo con el, con el, con el, con el, o sea, realmente él va a tirar, o sea, Tlacua va a tirar su barrio, más que nada para saber, para ver si el borrachín tiene o no información. La tranza es como para cuando alguien, algo, quieres que alguien haga algo por ti, o le ofreces a alguien algo, algo para, es como un soborno, pues, es la mordida, pues, también le puedo poner la mordida, pero, la, es, es, es como para convencerlos ofreciéndoles algo. En este caso, el, ajá, el, Tlacua ya tiene ese acuerdo acá con el, con, con, con el, con el camellito, entonces nada más tiene que tirar barrio. Pero, ya, pues, te saluda, así como que, este, pues, normalmente habla así como que todo borrachito, pero, pues, contigo, así te habla, así, más normal en voz baja, así que, es que, ¿qué, qué, bol Tlacua? ¿Qué, qué se te ofrece? ¿Qué andas buscando ahora? Pues, mira, traigo aquí una botellita de chinguere, entonces, lo único que busco es información. Es sobre el huarache. Necesito que me digas dónde se está quedando, con quiénes lo has visto y para dónde se movió ahorita. Ok, este, eh, ustedes conocen al huarache porque son, o son como que colegas en el medio, ¿no? O sea, pero el huarache aquí en la, en la, en la, en el barrio, en la zona, trata de mantener un perfil bajo. Ok. Entonces, ahí, ahí sí, ¿quién sabe quién es? Sí, y ese güey quién es, ¿no? Ok, este, ¿viste un güey con cara de nopal salir ahorita de la misa? Simón. Pues, este tip in, eh, tiene pedos con nosotros, entonces, necesito saber en dónde está. Ok, ¿tira tu barrio? Son dos, ¿verdad? Tienes más uno, ¿no? Dos de barrio. Dos. No, uno, ¿cierto? Entonces, es uno. Un de seis. No, siempre son dos dados de seis. Ok. Nada más le vas a sumar más uno. O sea, el, 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 tu valor de atributo se suma, pero siempre se tiran dos dados de seis. A ver, ahí. No sé qué pasó ahí. Sí, vamos a limpiar, vamos a limpiar, eh, sí. Ah, sí, se me ha olvidado limpiar, perdón. No, no, no hay problema. Ok. Cuatro, cuatro, dos, diez. Uno, sería. Nueve. Tienes nueve. Tienes más uno en barrio. Ah, cierto, nueve, entonces ya valió. No, nueve es un éxito parcial, ¿no? O sea, si, si. Trae sus propias broncas. Entonces, ahí está. Tú eliges uno. Las opciones autoconécte, trae sus propias broncas, o lo que buscas es difícil de conseguir, vas a tener que ir con un tercero, con otra persona. Yo creo que trae sus propias broncas. Ok. Dice, no, dice, pues, la neta sí sé, sí sé, pero, pero, pues, ahorita, la neta, necesito que me hagas primero un paro. Dice, dice, es que he estado, hay unos tipos ahí que, que, que me traen tigrea y, pues, me voy a correr aquí de la esquina, pues, dice, pues, tú sabes que aquí mi esquina es la que, la que, la que me permite sobrevivir y, pues, y agarras y la botellita de chingera y le das el traguito. Este, entonces, que, pues, échame el paro con estas gentes, ¿no? Dice, no tiene que ser ahorita, no tiene que ser ahorita, pero, pero, échame el paro con ellos y te digo dónde está. Ok, yo creo que sí le debo el favor. Ok, entonces, ahora le vas a ver un favor, le vas a, vamos a decir que le das un favor más uno, porque realmente nada más son, son unos, este, igual y nada más lo tienes que asustar y ya lo dejan en paz, ¿no? De camellito, todos estos, sí, en una, sé que no te piernas, pero nada más está como brillado. Ajá, sí, ok, te dice, no, dale, pues, dice, mira, yo le he visto ir y venir del Yonke, como que va a... ¿Ahorita se fue como para allá? Sí, se fue para allá, pero también he visto que se ha estado quedando allá en la casita, en el motel que acá está, que está acá por la, por la entrada, acá por el boulevard. Te dice, y, y, pues, ahorita, ahorita sé que, sé que no fue para allá, porque yo lo vi irse hacia, hacia rumbo al Yonke, y lo he, y, 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 sé que ha estado yendo mucho para allá, y lo han visto por allá. Me han dicho que lo han visto por allá, pero ya sea que, ya se quedan de ahorita allá en el Yonke, o que, si no, ahí lo encuentras en, en, se está quedando ahí en la casita. Ok, entonces, pues, ya le doy su botella de chinguere, y yo creo que me voy a ir para la casita. Ok, vas para allá. Traen, según yo, en sus pertenencias, algunos de ustedes traen celulares, este... Yo sí que tenía uno, sí. Yo traigo, igual, en lugar de un iPod, es un iPhone, bueno, es un iPod viejo y traigo un Nokia, esos de Tabique. Ok. Ok, este, le avisas, avisas algo, te vas así nomás, o qué rollo? Me voy así nomás. Ok. Al, a la, a la casita. Ok, Toño, tú, tú, ¿qué vas a hacer? Pues yo, volver a, volver a la misa. Ok, tú te regresas para allá. Este, lo que va llegando hacia allá. Eh, ves que entra, entra un, un, un chamaco, un muchacho, como de 10, 12 años, este, y se mete, se mete, se mete, o sea, entra corriendo, se mete a la, a la, a la misa. O sea, ya, ya estás tú por llegar y, y, y ves que se mete y, obviamente, pues, no se permite el niño, ¿no? Pero tú ves que venía, venía corriendo todo asustado y se mete. Yo voy también para allá, para, para, para sacarle de ahí, que un niño no puede estar en este sitio. Ok, corres, corres tú para allá, a, a meterte rápido y, y, eh, Romy, tú que estás ahí, ves que entra, entra corriendo un niño. Uno. Lo paro en seco ahí, donde está. Oye, vamos, de la playera y para atrás. Llegas y lo agarras, ¿no? Sí. Ya, lo agarras el sitio, lo, 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 Romy, Romy, Romy. y ya lo ves y lo reconoces un niño ahí del barrio y te dice así todo asustado y en lo que empieza él a hablar, entras tú también Toño, y lo oyes el niño decir dice, agarraron a la tesorito agarraron a la tesorito la tesorito la hostia allá en el don dice, se andaba, quién sabe por qué se andaba queriendo brincar ah, si quieres brincar le dije que no me diga por fuera tenemos que ayudarla encima me han contado que el huarache nos la quiere liar ¿dónde está Tlacua? tiene su número traen sus números y le voy a marcar llámale que tenemos que juntarnos todos va igual ahorita la lluvia la voy a poner en la madre estoy intentando meterme a la ok, entonces estás tú te ibas a meter a escondidas en el motel o ibas a entrar a recepción así directo no, me iba a meter a a escondidas intentar sacar como en qué hábitat está el huarache y ver si en mi corral tengo como alguna cosa para espiar por audio dentro de la habitación ¿qué ringtone traes? ahí va yo sí lo tenía ya preparado el sonido ahí va ahí va ahí va ok empieza tú estabas así por la ventana así medio empezándote a meter y ching y cuelgo así lo contesto bueno, bueno qué pedo ¿dónde andas? ¿por qué no has regresado? no mames cabrón me estás agarrando evidencia güey no o sea obviamente estaba ya intentando meterme la estaba intentando meterme como que a la recepción el tlacuache está a hurtadillas yo creo y está intentando como que mientras el de la recepción del motel está güey en algún lado está intentando como ver en el o la habitación y en eso suena el el ringtone así a todo volumen y el güey así intenta constar rápido pero ya lo voltea a ver el de recepción entonces esto es el otro lado del mostrador ves que ves que se levanta y es gordo grande grande y trae su trae su estaba echándose unos unos tacos trae su camiseta así de tirantes blanca llena llena así de salsa del taco que se estaba comiendo ves que ves que se levanta así como que con cara enojada vas a tienes chance de salirte o te vas a quedar enfrentado ¿qué quieres hacer? estás tú así con el teléfono así de que dile dile que no se fíde del huarache que está liado con los gringos reglésate porque estamos tenemos una bronca con el huarache y acaban de agarrar a la tesorita ahí en el pues va en el yonque en el yonque voy a tirar a la brava ese te vas a ir sobre el dela a madrearlo porque también te puedes desafanar para brincarlo y salir corriendo porque se abre la puerta de salida y yo es que entonces te tirarías desafanarte ok me voy a desafanar cuando usas una oportunidad para desafanarte ahora necesitas crear una oportunidad ¿qué quieres hacer para descamarlo distraerlo? ok traigo el nokia tabique en la mano entonces escucho que nada más me dice necesitas desafanarte y venir a la tesorita medio escucha y agarro el nokia y se lo aviento directamente así como cara al tipo ok se lo aviento así como para que se se distraigan en cacharlo en taparse o x exacto y voy a salir corriendo tira entonces con maña ok tengo de maña más dos y tiro con los dos dados también los dos de seis siempre voy a borrar lo que ya tenía y ahí va dos de seis seis más dos de maña ocho ok entonces dice ahí en un diez o más eliges uno en un siete o nueve eliges dos entonces de la lista que viene ahí elígeme dos opciones ok espera porque tengo perdida esa desafanarte siete o nueve elijo dos dejo atrás algo importante de mi moral en donde traigo mis ok mis corazones de tierra y me topo con el problema entonces dejo atrás y voy a salir corriendo pero resulta que pues eso me estuvo lo digo yo no yo te digo qué problema te vas a topar ok dejas tu moral y sales corriendo y este y te vas a topar con otro problema ahorita te digo yo qué problema te vas a topar perfecto ok y lo malo es que el problema a lo mejor también les va a caer les va a salpicar acá a tus compañeros este sales corriendo este dejando ahí el morral y todo digamos que lo que pasó es que el tipo este así como que metió la mano para quitar el celular que le metaste y alcanza a estirar pero no te pesca a ti sino pesca tu moral entonces o sea ya te zafan sueltas el morral te zafas el morral y sales corriendo y el ven se queda con el morral en la mano entonces ya vas tú corriendo ustedes están acá esperando lo que esperan que llega el tlacua lo van a esperar ahí en la en la misa en la cantina o quieren hacer algo en el inter yo quizás hemos oído como que ha habido por ahí claro que el móvil hemos oído que está por ahí corriendo y como ruido y movimientos si o sea del móvil llegaron los golpes y luego como que se cae al suelo y luego ya no se oye nada de hecho cuelgan yo le yo le miro a Romy y digo a este le ha pasado algo tenemos que ir a echarle una mano porque seguro que se ha metido en problemas el link el no si nos dijo el tlaco a dónde andaba ¿verdad? ¿el qué? ¿les dijiste dónde andabas? no de hecho no alcanzó nada ok no no saben dónde andabas no no podemos ir a ayudarlo los escuché ya agente el celular y me fui corriendo pues vamos a tener que confiar en que va a llegar vamos a movernos al yonkel nos queda otra venga pues vale sí vamos a tener que dar prisa pero tenemos otro problema ¿quién el changarro ¿quién lo va a cuidar? cago en la van a tener que correr a todos los parroquianos a la mala exacto ¿tú sabes el dinero que vamos a perder? cago en la hostia eh el guarache nos va a costar muy caro el puto guarache nos lo va a pagar por doble cuando le pillemos venga vamos a cerrar esto y vamos a irnos de aquí entonces vamos a ir no pero pues dime ¿por qué va a cobrar nos la va a dar doble? eh porque el guarache está trabajando con los jodidos gringos y nos la está nos la está metiendo doblada se está se está trabajando contra nosotros también ah desgraciado bueno entonces ¿de quién se venía cuidando? tenemos que ver eso también bueno vamos a cerrar todo y pues ahorita salimos al barrio a ver qué ronda ok ¿qué hacen? pues está está la rocola así como que a todo lo que da este eh y pues están ahí de hecho de hecho ya empezaron así como que alguien así en una de las mesas así como que ¡mesero! yo creo que que me subo encima de la de la barra y grito se nos ha acabado la bebida no nos queda alcohol ni nada para beber ves que se levantan y dicen que 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 no 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 dice y todo eso que tienes ahí ahí en la barra tienes unas cuantas botellas dice y eso que tienes ahí eso ya está malo eso no se puede beber dice no 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 ves que de repente uno se levanta y ves que a este sale volando una botella bien así la cansa de esquivar sin problema pero te vientan una botella vacía de una de las mesas las quejas se las puedo transmitir aquí a mi compañero Romy yo nada más voy a sacar mi arma en milímetros ok wow es que ya se empiezan a levantar todos uno hay dos tres están así tan borrachos que ni ni escucharon el que están así recargados en la mesa pero dos tres así hasta se les baja la peda cuando cuando sacas el arma y ya hay tres cuatro que salieron corriendo y los otros se quedan así nada más así paralizados ábrela órale para la puerta jalen ok a los que están tirados no me queda más que cargarlos y vámonos para afuera ok ok Tlacua vienes vienes hacia la misa y ves que de la calle supongamos que están en una esquina y la calle así a lo lejos por la que vienes corriendo rumbo a rumbo al regreso a la cantina ves que viene una camioneta negra hacia acá ok y ves que pues obviamente viene mucho más rápido que tú y ves que llega y se estaciona así afuera quemando llantas afuera de la misa afuera de la cantina este y ves que hay gente que sale corriendo de adentro toda toda despavorida este la camioneta esa que se estaciona así quemando llantas y todo ves que de atrás este vamos es una nosotros le decimos combis ¿no? que tiene cajón cerrado atrás se abre de atrás y se bajan se bajan tres tipos armados ves que andan traen como ropas así de como táctica pues no traen traen incluso pues sí traen chaleco así sencillo este ves que no traen así logos oficiales ni nada simplemente todos de negro este pero ves que son güeros todos se bajan de de bajar en chinga frente a la a la a la a la misa ¿no? sí ves que ves que se bajan y que están así como que organizándose ¿no? se bajan tres y hay otro que viene manejando ¿no? este ves que están así como que empezando así medio a rodear o a o a tratar un poquito de de controlar ahí en en lo que es la el negocio y también checando así como que no los agandallen este de fuera y pues obviamente la gente que salió más favorita de la cantina llega a esa camioneta con armas y todo y corre ahora por sí para otro lado ¿no? este ¿qué haces? ok este igual tenemos eso no sé si hay suerte o algo así que tengamos en como el techo de la cantina o por alguna parte una entrada no muy accesible por la cual puede entrar al lugar en donde talla sus cosas o hace sus cosas el toño para entrar en sigilo y decirles desde atrás desde el backstage hey están afuera los gringos como para que no salgan ¿no? ok eh lo que lo que voy a lo que vamos a ver es que vamos a ver si si logras ir y meterte por atrás sin que te vean entonces vamos a decir que vas a pechugar ok estás enfrentando una dificultad si es una circunstancia no deseada y vas a tirar con garra y tengo menos uno ok ahí va eh 2 sub ni 6 5 menos uno es un 5 ok y desafortunadamente estás allá solo no hay quien te ayude para subir ese ese 6 a un 7 o un 9 o bueno vamos a ver supongamos que ustedes pues están sacando la gente este no si no 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 tienen modo de 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 más bien ustedes adentro si escucharon el el la la camioneta que se estacionó y y ahora de repente escuchan un escuchan un freeze en inglés afuera un grito este tu tu placo ahí vas así como que quererte entre unos carros así como ir por por el callejón que está entre su cantina y el edificio al lado para irte y meter a la y a la por la parte de atrás pero pero te pescan y están estas este a punta de cañón de uno de ellos que te grita en inglés te grita freeze eh adentro toño y romi que hacen este ven que el último el último parroquiano que iba a salir para afuera corriendo así para atrás y se voltea así asustado así como que corre pero para adentro cierra la puerta los güeros los güeros cierra la puerta pues estoy estamos hasta la barra entonces lo que voy a hacer es brincarme la barra y jalar a a toño atrás de la barra para cubrirnos ok venga al otro lado y quieres quieres ir a cerrar la puerta romi si si voy a cerrar la puerta venimos ok entonces voy a voy a voy a decir que tú también quieres apechugar porque quieres evitar estás en una circunstancia no decía de quieres alguna dificultad y quieres evitar que se metan los gringos entonces vas a tirar con garra para apechugar ok aquí puedo utilizar la la de manada si si quieres también ya puedes disparar tu tu si quieres primero esa o sea con tu para tu para que tengas este un posible bonus ahí si uso la de manada porque se va a venir un enfrentamiento entonces ok cuando tú dice la unión hace la fuerza cuando tú y tu manada se vean acosados por un depredador o se echan a una presa vas a tirar entonces con garra ajá ok garra tengo garra más uno ok igual dos dados de seis ok es un nueve más un diez diez un éxito ok lo haces llegas ya venía un tipo incluso hasta medio te iba a encañonar y todo pero las narices le cierran le cierran la puerta incluso le empujas hacia arriba el cañón del del rifle asalto que cierras la puerta le pones ahí una tranca este que tienen ahí para que pues para que la puerta no se les metan ahí los ladrones y eso este y pues va a aguantar un poquito la tranca como quiera este tú si alcanzas tú a ver eso ves que se iba a meter un muelle y pum lo rebotan con la puerta tú creas estar el otro tipo apuntándote con él y te dice que te ok le quiero hacer una tranza ok que vas a hacer le voy a hacer una oferta entonces este eso le alza las manos mi personaje y así se le queda viendo y empieza a masticar su super inglés entonces ya le dice nice to meet you güero nice to meet you güero soy yo guarache guarache amigo guarache empieza a decir no mira bigote guarache güero ok pero es que te está escuchando que le vas a ofrecer este guys guys gays tipos dentro yo guarache dártelos a ti sé cómo entrar I know how to enter dice ok ok open then güero sígueme güero sígueme ok tira con barrio ahora ok nada más primero estar estar claro en una cosa si le vas a abrir para que se metan o nada más te lo quieres no nada más me lo voy a chingar le voy a lo voy a convencer como para que venga conmigo y se aleje de donde están los otros o al menos desafanar la la entrada ok entonces como como o sea porque la trans es cuando realmente tu intención es real de mira te doy esto a cambio de esto en este caso tú más bien lo quieres lo quieres engañar lo quieres lo quieres convencer ajá pero entonces hay una que se llama hacer la de tos ok ahí arriba dice cuando la haces de tos para provocar o convencer a alguien que cambie de opinión vas a tirar con garra no pues ya valió madres ya tiré me salió un 8 me salió 8 pero es menos 1 es un 7 bueno un éxito parcial ok pero a él no le afecta lo de manada si tendrás un más 1 por la jugada del perro de la manada del perro te dan más 1 ahorita ya ya vamos a vamos a aplicarlo en la ficción pero este la cuestión es que es 7 se convierte en 8 sigue siendo en el rango 7-9 o sea ajá es igual ok entonces dice para personajes no jugador en un éxito que este fue un éxito o sea de 7 por arriba es éxito nada más recuerden que de 7 a 9 el éxito es parcial entonces dice en un éxito concuerda contigo y cambia de parecer por ahora como sacaste 7 o 9 te alteraste tú a la cela de que no bueno bueno esto lo otro y más vas a marcar de estrés ok más un estrés si se fijan ahí en su hoja viene la el track de estrés son 5 casillas las que hay de estrés entonces ya tienes una marcada ok pero te sigue o sea dice ok ok ¿dónde? también es un excelente español te dice ¿dónde? entonces ya follow me gringo follow me y ya como que lo llevo hacia el palito que está en donde quería entrar si que ves que antes de ir así como que le hace señas a los a los a los que están ahí con él este no estás muy seguro porque pues no no has tenido entrenamiento no sabes mucho así de señas pero pero parece ser como que les dice así que que esperen ahí y te sigue él solo ok este van para allá ok espérame voy a hacer si si espérame voy con voy adentro con los que están adentro ok cerraste la puerta ahí Toño ¿qué quieres tú hacer? ya 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 el Romy ya cerró la puerta los dejó afuera este pero tú sabes también que hay una entrada para atrás yo pues estoy pensando estoy estoy por la trascienda pensando buscando algo con lo que poder echarnos una mano y sacarle de aquí entonces ok le recuerdo también nada más en este momento acuérdense que se pueden transformar cuando se transforman ya pueden hacer cosas este para empezar activan sus sus jugadores o sea tienen acceso a sus jugadas de Totem pero aparte si checas en las básicas en las jugadas básicas en la hoja de las jugadas básicas atrás en la segunda viene una que se llama en jugadas de Nahual canalizar es una jugada que te permite es un poquito como list your powers de masks o un poquito como let it out de urban shadows donde es la jugada que te permite hacer así cosas extraordinarias con tu poder de Nahual o sea se los digo les recuerdo que es como una opción ahorita la cual está un poquito en un dilema porque dejó su mural allá no trae su máscara y no trae sus corazones de la tierra yo creo que aquí con los gringos si nos transformamos esto se va a liar más estoy intentando pensar una forma de salir de aquí estoy intentando hacer un poco de pensamiento lateral ok perfecto estoy dando vueltas intentando ver que tengo por aquí que puedo usar para salir de esta muy bien tira entonces con maña tiro con maña vale limpio y vamos allá con maña que tengo dos eso es un ocho más dos diez justo justo ok vale dice cuando reflexionas sobre un problema para encontrar una solución creativa y poco convencional vas a tirar con maña ok en éxito los demás jugadores o sea todos te vamos a ayudar a venir con un plan incluido yo este para ver qué onda es con la situación actual cuando sigan ese plan cuando sigas ese plan tienes más uno continuo es como un going qué se les ocurre a todos para poderse escapar lo que quieren es escaparse yo creo que con algo de con este con el guarache a este se le se le podríamos liar y volver y volverlos contra el guarache y convencerlos de alguna forma de que el guarache les ha traicionado o algo por el estilo ok entonces nada más aclaro entonces más bien lo que quieres es un plan para que los dejen de buscar o perseguir o aunque sea por ahora si al menos ahora ok yo ok porque yo lo que había entendido era como que lo que querían más bien era querías como que un plan para irse físicamente o sea irse de aquí escapárseles a estas gentes yo creo que en la parte de atrás hay como además de que tenemos lo de los cuerpos y donde se prepara el chinguere y todo eso debemos de tener armas reservas de corazones de la tierra cosas así no si como nos quiten esto lo perdemos todo si yo yo lo que iba bueno pensando en tu plano original que ahora ahora entiendo que más bien no era por ahí la cosa este yo iba a sugerir una distracción o sea no sé prender algo como una especie de incendio o algo así como para distraerlos pero más bien lo que quieres es es quitarte la atención o sea que ellos se convenzan como que echarlos contra el huarache confundirlos un poco este y mandarlos contra el contra el contra el huarache ok este igual igual salir por la puerta trasera como decías como el acontecimiento es viejo que eso que normalmente sería una desventaja igual y hasta van a romper la puerta o algo así dispararle al techo y que haya como un mini derrumbe y les dé chance de salir si pero 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 Toño lo que más bien quiere es quitarlos de encima como que convencerlo de que no ahora si en ese sentido también un poquito ya con tu pensamiento lateral lo más seguro que pasó es que pues agarraron a la tesorito y pues a la tesorito le sacaron la sopa o sea tú quién eres qué andas haciendo aquí le asustaron y les dijo no pues es que me mandaron yo estoy allá y esto y lo otro y bla 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 entonces este lo que a lo mejor podrían hacer es es decirles la neta o sea a lo mejor la la opción para salir de esta es decirles que como dices tú que el guarache los quiere los quiere traicionar este decirles que el guarache los quiere traicionar y que y que realmente sobre el que tienen que ser sobre los del guarache o sea que ustedes de hecho no sé se me ocurre que la idea es que ustedes mandaron a esta muchacha realmente a a a como a a no a como a a como una a parlamentar a contárselo sí sí a como como a sacar cita con ustedes pues o sea o sea oigan esta gente tiene información que les conviene quieren hablar con ustedes pero en lugar de ir directamente ustedes primero la mandaron a ella y ella pues metió la pata y se asustó este o sea como que decían nosotros no traemos bronca con ustedes nosotros queremos más bien advertirles que el guarache es el que los está queriendo este ajá yo supongo que lo que quieres entonces tú es hacer decirles todo esto y aprovechar tú más uno ¿no? sí entonces yo creo que lo que voy a hacer es que voy a salir detrás de la barra y digo Romy espérate y cúbreme la espalda que voy a hablar con los gringos entonces me acerco me acerco a la puerta le doy un par de golpes desde dentro estaba y yo dándole golpes y les doy un par de golpes ¿me escucháis? yuyú dicen yes te dice te dice español es ok ya veo ya el guarache ¿lo conoces? yes el guarache el guarache te ha traicionado a ti traicionado yes yes betray eso ¿por qué? ¿por qué? te quiere robar lo que te quiere robar la mercancía quiere quedársela a él es que hablan en lo bajo entre ellos y como que de que 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 ondas con esto será cierto ¿no? y así como que y en lo bajo y dicen otras cosas en inglés que a lo mejor no alcanzas a entender cómo saber porque nos quería contratar a nosotros para ayudarle pero somos pero somos demasiado listos no nos metemos con los güeros ok digo vamos a decir que le estás haciendo de tos para convencerlo y tienes tú más uno por tu pensamiento lateral vale y aparte se tira con que se tira con garra con garra voy más o menos tengo un espera mira tú tienes ah ok y tienes más uno vale pues más uno en total pues sí vamos a ver qué tal sale esto bueno voy a limpiar primero y a ver que se vea sí tira joder ok 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 vamos a vamos a pausar un poquito ahí ese fallo vamos ahora con este sí porque eso no aunque te ayude aunque te ayude Romy no lo puedes no hay manera arriba arriba ok Tlacua tú tú sigue para allá vas ahí entonces tú qué ondas qué haces pues lo quiero chacalear ok quieres quieres agarrarlo por sorpresa chacalearlo ajá quitarle el arma y pues ya matarlo ok entonces vamos a ver qué haces para agarrarlo por sorpresa caminando lo único que sabe decir en inglés es nice to meet you entonces avanzando así con el wey nice to meet you nice to meet you y así como pasa y en eso en el mismo como callejón hay un bote de basura o algo así y hace como que se empieza y en lo que se como que le intenta agarrar el arma de un golpe para o sea va a fingir caída para desarmarlo ok aquí un poquito trabajando un poquito con las reglas este es diferente si lo que si lo que quieres es hacerle daño vas a tirar chacalear si lo que quieres es quitarle el arma vas a tirar a pechugar porque estás queriendo deshacerte de ese problema o confrontar esa situación difícil de él armado y tú lo que quieres si lo que quieres es desarmarlo es más bien esta cuestión de pechugar si lo que quieres es golpear la cabeza con el muro que está a un lado como para mallarlo ok ok entonces tira con maña entonces baja el chacalear con maña son dos de seis venga ya dos en maña pues no me cinco cinco no ok no ni con la manada ok no espera espera tienes dos en maña no ah pues cinco sumarse hace seis no ni con el no no se no 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 No, es que si están, acá Romy te podría ayudar a lo mejor porque están juntos así como que en la misma situación, él está ya ni siquiera saben que está ya atrás Entonces, lo que tienes que hacer es sentir al suelo y está golpeado, pero pues Ok, entonces, y de aquí vamos a voy a concatenar un poquito este fallo con el otro fallo ahorita, entonces tú tratas de sorprenderlo y todo, pero pues claramente es un tipo bien entrenado probablemente estuvo en Afganistán, un pedo así, ¿no? Entonces rápido, se hace un lado y te mete un disparo, ¿no? Sientes el dolor y el calorcito así de la sangre y todo, pero hay una opción aquí, normalmente les explico aprovechando ya que estamos en esta situación cómo funciona aquí lo del daño, ¿no? Entonces, tienen ustedes en su hoja las heridas, con las heridas hay tres niveles de heridas, hay marcadas, eso es superficial crítica y mortal todo hace un daño aquí en el juego, entonces salvo ciertas circunstancias que te permitan hacer daño doble casi todo te hace nada más lo que es un daño el problema es que dependiendo qué tipo de daño es, por ejemplo, el arma de fuego es daño mortal mortal, entonces si dañas tu daño mortal, estás así muy madreado y todo y si se llenan sus dos daños mortales y luego después marcas un daño más este, ahí sí ya ya no la contaste, ¿no? Entonces, ahora, ok, el tipo este te dispara y el daño es mortal te va a hacer nada más uno, pero es mortal pero hay una jugada acá en la hoja de jugadas en las secundarias hay una que se llama aguantar vara nos dice cuando cuando te dan duro pero aguantas vara vas a tirar y vas a agregar tu armadura si es que tienes no tienes armadura ok, si la herida es crítica aplicas menos uno si es mortal aplicas menos dos a la tirada y ya vamos a ver dependiendo de lo que sacas en la tirada aquí igual que este no, aquí también a diferencia de Apocalypse World aquí es mejor sacar mucho, ¿no? ok ok, entonces vas a tirar y tienes un menos dos porque la herida es mortal o ya pero, espera vamos aplica bueno, tira, no importa aplica el más uno de la manada entonces va a ser nada más ok los largos son de mi mamá nueve seis en total, ¿no? ajá seis seis no, es menos uno sería ocho, ¿no? salió seis y dos tengo menos dos pero tengo un más uno por la manada ah, vale siete entonces queda en siete queda en siete ok entonces vamos a ver qué dice la jugada dice en un siete o nueve yo elijo una de estas opciones tienes equilibrio menos uno consecutivo o sea, en tu siguiente tirada quiere decir consecutivo ok o menos one forward como en las reglas marcas estrés sueltas algo que estabas sujetando o no te das cuenta de algo importante ok sacaste la tirada entonces quiere decir que fue un éxito porque es un siete para arriba entonces vas a reducir el tipo de herida primero que vas a marcar entonces en lugar de marcar herida mortal vas a marcar una herida crítica ok y si te la hoja normalmente trae ahí una o sea bueno si estuvieras jugando con la hoja ahí en la la rayita que viene ahí anotarías el tipo de herida o qué fue lo que te hizo la herida crítica anótale ahí que fue un disparo vamos a decir que te dio en el hombro ok este en lugar de pegar en algo no vital te das te das balazo te pega en el hombro y te saca de equilibrio vas a tener menos uno en tu siguiente tirada este y supongamos que ese mismo como que jugarreta que le querías hacer con el bote de basura y y y para distraerlo en realidad te pues te sale el tiro por la culata y y y eso te desequilibra a ti te 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 tropiezas con el con el bote de basura y y te pega el balazo este ustedes acá están este estabas tú ya hablando con este con esta persona y de repente se oye se oye se oye el disparo en el callejón entonces estos empiezan a escuchar este oye es que empiezan a gritar y hablar y todo y ves que empiezan a dispararle también a la puerta o sea te empiezan a abrir el espacio entonces tú estabas pegado en la puerta hablando con ellos y vas a tener que apechugar para ver si alcanzas a quitarte o hacerte un lado a ver si no te pega un balazo este porque ellos ya empezaron a abrir fuego vale pues me voy a tirar ahí en un lado para intentar evitar las balas sí entonces estás vas a apechugar sería con garra y tienes el más uno el más uno que te está dando este que te está dando la manada vale joder tengo joder es un 5 es un 5 es un 5 para salirte del portal del marco de la puerta hacia la pared pero te alcanza te alcanza a pegar uno de los disparos este ahora es un 6 este Romy tú estás ahí con él ahora sí hay una situación en la que tú podrías a lo mejor ayudarlo sí entonces empieza a escuchar los disparos y me imagino que vas a ayudar a Toño que estaba ahí pegado en la puerta que de hecho le están desde afuera le están disparando la puerta y pues obviamente las balas atraviesan atraviesan o sea detienen un poco pero así atraviesan la puerta es vieja porque su lugar es viejo entonces vas a ayudar y ayudar funciona así para ayudar vas a tirar con un favor que Toño te deba ¿te debe algún favor Toño? Toño sí me debo un favor sí le debo un favor de dos de más dos entonces tú vas a tirar tú Romy vas a tirar con más dos y aparte tienes tú más uno de la manada va a ser un más tres que es muy buen número entonces tira los dados ok son siete más tres son diez lo consigues entonces le das un más uno a la tirada de de Toño entonces tu seis se convierte en siete perfecto ok entonces empiezan los disparos Toño se hace un lado tú te lanzas sobre 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 también para tumbarlo al suelo y protegerlo de los disparos o jalarlo afuera del área de los disparos entonces ese se va a convertir en un era pechugar se convierte en un siete regulas dudas o te trabas vas a marcar estrés Toño vale vale ok y bueno el resultado peor que te va a ofrecer en lugar de trueque o de elección o sea es peor que si lo hubiera sacado pero mejor que si no lo hubiera sacado o sea lo que lo que va a poner es que realmente va a ser te va a pegar en lugar del daño mortal que te iba a hacer los disparos realmente va a ser nada más daño superficial entonces te rasguña uno de los disparos y vas a marcar un daño superficial te dan en una de las piernas en una de tus piernas te rasguña la bala y pues duele pero es más no es más que una rasgada no es más que una cortada este ¿qué hacen? tenemos que salir de aquí no no estos putos huelos no han tenido razones hay que salir de aquí ¿Romi? pues si no queda de otra acabo de ir un tío pero tengo que revisar en la parte de atrás del bote ¿usted también? sí efectivamente escucharon los disparos allá en el callejón o sea a un lado de su negocio pues este y eso fue lo que provocó que empezaran las ráfagas de este lado ¿no? este ¿van a ir hacia allá o qué quieren hacer? yo creo que deberíamos salir por la puerta la puerta esta trasera por el tejado ok van por la trascienda para salir por la puerta que tienen la salida que tienen allá de aquel lado ok ok se dirigen hacia allá ven que de hecho después de los disparos paran los disparos pero ven o escuchan que ya están ahora golpeando la puerta ¿no? como con un este ariete tratando de de abrirla este y van ustedes para allá Tlacua tú estás este prácticamente en el suelo así medio medio trepar en el bote de basura medio ¿no? este ves que este te vuelve a gritar freeze chispas ya me fallo una vez pero es lo que tengo de mañas de lo que tengo más entonces ellos apenas van a salir ¿no? sí tú no sabes tampoco apenas vamos para la puerta ajá yo sé eso entonces ah pues chacalear ok aquí ya él ya está en una situación ya de alerta entonces va a ser difícil que puedas tratar de chacalearlo porque o sea ya ya se le hiciste una vez ¿no? él ya está por lo general cuando cuando juegas en PBTA realmente definimos ficción primero entonces en la ficción ya después te dice si se puede o no activar la jugada entonces realmente no estás en las condiciones dentro de la ficción o tu posición en la ficción no te permite ahorita disparar el chacalear porque necesitas este si te fijas si lees el texto dice quieres chacalar a alguien desprevenido sí sí entonces él ya no está desprevenido ajá entonces si lo que quieres lo que puedes hacer a lo mejor es hacer la de tos también te pide garra o lo que puedes es tratar de desafanarte ándale sí es lo que pensaba hacer nada más que necesito describir no se me ocurre realmente cómo decir algo para desafanarme o puedo hacerlo ajá entonces por lo pronto vamos a decir que tú haces caso ¿no? haces caso y te quedas así como que ya 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 bueno ya inmóvil y vamos vamos ahora con vengan este de este lado ahí en la en la puerta este toño y el romi ¿no? ok entonces pasan ustedes a la trastienda y van y van a la salida que tienen por aquel lado este me imagino que van llevan lo que lo que son sus las pertenencias básicas que son las que tienen anotadas ahí en la hoja este y salen para allá ¿quién sale primero? ¿quién sale por delante? yo romi ok entonces vas tú romi abres la puerta así de golpe este para salir ves que ves que está ahí en en el callejón recargado así entre unos botes de basura con las manos hacia arriba de Tlacua y está uno de los tipos estos apuntándole Tlacua este es suficiente como para que el tipo se distraiga de contigo y usas desafanar ok pues sí licareza cuando voltea que se abrió si o sea te abre la puerta este voltea y ahí es como que la chance que tienes te va corriendo ok tira entonces ostras y además tengo dos de maña así que fue catorce y más uno y más uno de la manada a menos uno porque era menos uno en mi siguiente tirada bueno pero tienes de sobra sí ok se agacha y se va corriendo pasa entre ellos y como que da la vuelta o sea corres hacia hacia atrás hacia donde están tus compañeros como que para escapar meterme a a la bodega yo creo ok ellos van para fuera y tú van para dentro exacto ellos van saliendo y este corre para meterse a la bodega ok ahora elige uno porque sacaste diez más que te parece si decimos que le debes al al romy un favor más dos ok sí 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 ok ok romy yo le doy un favor más cuatro dos favores más sí se quedan son dos más dos ok pues romy abres así de golpe ves esta escena y como de rayo el tlacua pasa literalmente sí pasa así entre 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 tú y así como que se escabulla entre tú y la puerta tú Toño adentro que ibas detrás de 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 romy ves ves entrar a tlacua con el hombro sangrado es que se está sujetando el hombro este y sí el güero no tiene chance ni de reaccionar ya cuando de hecho voltea y te dispara pero le pega el bote ya no estás ahí este romy que vas a hacer tú ah pues le quiero disparar mi 9 milímetros tiene silenciador entonces puedo tronarlo ahí ok entonces si vas a actuar a la brava ese exacto porque cuando tú vas a la brava ese y con violencia para subyugar o lastimar a alguien si sin importar mucho tu propia seguridad vas a tirar con furia ok entonces de furia tengo tengo más uno en furia ok tengo más una en furia entonces son dos seis nada fuck más uno son tres más uno son cuatro qué mala suerte está usted qué mala suerte ok a la brava fue un fallísimo un fallísimo este pues sí o sea ya lo dijimos no este tipo está entrenado no no es novato ni nada este ve que levantas el arma y y estás dispuesto a dispararle este rápido toma 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 cubierta detrás de otro bote de basura le disparas tú pero se cubre él con el bote y él te regresa al fuego y te va te va te va te va a pegar un daño mortal este tira ahora aguantar vara ok igual que igual que con el flaco es menos dos por el daño mortal pero tienes más uno por tu jugada de manada pero también traigo armadura ah y traes armadura ok sí cómo es tu armadura es es una ah quien la dice es armada ligera y sí más o menos entonces traigo un qué será pues un chaleco y balas ya viejón ok ya de tercera mano ¿no? sí ya o sea sí me sí me duele más pero mantiene vivo ok está bien entonces se convierte en cero vas a tirar los dados así a secas 8 bien entonces ese 8 igual a mí me da 7 y 9 yo elijo una de esas opciones ok voy a decir que o sea te pega alcanzas también a medio meterte este después de que él también dispara vamos a suponer que te alcanzas a cubrir en el en el te metes un poco ¿no? en la puerta así como para ya no estar cubierto completamente pero si te alcanzas a pegar en el chaleco entonces vamos a reducir el daño en lugar de ser mortal o hacer crítico te medio te saca el aire y eso eso no te permite ver algo no te das cuenta de algo y es que ya hay refuerzos que están llegando a acompañar a este tipo ok entonces ya están están de nuevo todos los tres los tres ahí ya atrincherados en la bodega este de la trastienda eh vamos a ya hay corazones o les pido sí corazón literal mi personaje y vas a pero vas a necesitar también tu máscara ahora lo que quiero hacer aquí es lo siguiente eh vamos a suponer que eh Romy tú te regresas y cierra la puerta también de 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 un portazo este están los tres ahí y lo yo yo lo lo que voy a sugerir es que a lo mejor lo dejemos aquí en este clip hanger porque también ya 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 para acabar aquí este primer pay test como ven me parece bien nos quedamos nos quedamos en una situación muy muy mala encerrados las dos puertas tanto la principal cua trasera están las han descubierto están acribillando por todas partes estamos heridos estamos muy mal pero pues están con todo nuestro arsenal sí lo bueno es que ya pueden ahora sí como que pues tratar de recurrir al Nahual desatar su poder y ver ver cómo les va a estos tipos y cómo les va a ustedes excelente ok pues para concluir un poquito antes de darle ya la salida a Ángel a que despida su canal y todo quisiera yo primero también preguntarles a ustedes que me den dos en los play tests y en las partidas online en general muchas gentes manejan este concepto que le llaman rosas y espinas entonces quiero de este primer probadita que me platiquen dos cosas una rosa y una espina que sería como que algo que les gustó mucho o que encontraron muy padre y algo no necesariamente que no les haya gustado sino que les confundió que sintieron que batallaron que que sientan como que que no está muy claro que algo falta incluso también si no les gustó pues perfectamente también lo pueden comentar este Ángel de nuevo te voy a dar a ti la la palabra que arranques tú vale algo que me gustó mucho fue lo del despachadero el de tener todo eso para todos nosotros juntos para tener nuestro negocio juntos y tener algo ahí de lo que empezar y tal y a lo que nos dedicamos y el bar y le ponemos un nombre y todo eso me gustó mucho y creo que que le da mucho te da mucha le da mucha vida a las partidas ok y algo que me confundió un poquito fue el el cuando cuando estaba creando los objetos el equipamiento sí que sí que se me ocurrió al final alguno más que nada porque sí que me había leído el cómic que te da unos cuantos ejemplos y tal pero si no sí que me estaba costando un poco inventarme no sé igual unas listas o algo me hubieran ayudado pero ok perfecto ok y Christian igual esa parte de aunque está muy bien tener carta abierta para poder crear tus objetos creo que para personas que no están familiarizados con el universo de Clement poder crear un objeto algo así sin una lista de qué cosas puedes hacer está muy fuera de su alcance en cuanto al juego ya lo había hecho previamente te digo y medio tengo idea de cómo cómo va el juego entonces a mi gusto está muy bueno tal vez otra cosa creo que es los modismos la cultura mexicana que uso y que se usa podría confundir en otras zonas pero es más en este desarrollo que estamos teniendo entre nosotros no sé si claro ahí sería interesante a lo mejor aprovechar y preguntarte Ángel tú cómo sentiste esa cuestión porque la verdad sí estoy cargando la mano y es intencional o sea me estoy yendo fuerte en cuanto a modismos en cuanto a estas cuestiones porque si quiero que sea un juego como que con mucho parece que con mucho picante a mí eso me gusta a mí y yo o sea me transmite mucho todo lo de lo que esto es México todas esas palabras hay algunas que realmente por sí mismas a lo mejor no las entiendo pero por ejemplo los movimientos hay algunos que por el nombre no pero luego me doy la descripción de movimiento y me entero entonces a mí me gusta mucho porque te mute mucho ese tipo de ese lugar y ese tipo de cosas ok ok perfecto muy bien ok y Jorge bueno pues me gustó bastante el desarrollo del juego este de hecho las jugadas no son nada complicadas son muy claras y este lo que sí es que así a veces es un poco confuso por ejemplo el de chacalear con el de la tranza ok sí como que ok entender bien en qué posición de la ficción estás al momento de ok sí 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 eso creo que es lo que más este trabajo por ejemplo lo que le pasó a ahí el buen Tlacuache este que varias veces quería chacalear sí aquí le están bueno más que nada es por el nombre no yo creo ajá se lo estamos confundiendo un poco más sí pero es porque entendemos que es que es el mexicano chacalear entonces más chacalear a otros están en otros países es con la descripción ya no hay confusión en México chacalear es como te voy a robar algo ajá sí bueno bueno es que también bueno por ejemplo ahí ya nos metemos en los regionales en las cuestiones regionales porque también por ejemplo para mí en mi zona chacalear es madre de alguien así a la mala pues acá entonces ahí sí a lo mejor pero bueno mi intención es más que nada agarrar una palabra que más o menos tenga tenga el tono y pues sí realmente con la descripción ahora sin ponerlo como pretexto ni nada yo creo que también a lo mejor te sacó un poquito de onda Jorge que a lo mejor no habías jugado antes Power by the Apocalypse no de hecho no es la sí donde como que no estamos como que no hay turnos y como que tiramos iniciativa todo eso no está y no hay una cuestión así muy de ataco y y cosas así sino más bien esta cuestión de las de las jugadas o movimientos pero no está bien entiendo que voy a buscar el modo de que de que sea más claro la diferencia no y de que esté más más sin sin tanta confusión ok y algo que te haya gustado pues me gustó me gustó mucho el el trasfondo que trae así como que el personaje ya prediseñado de cierta manera ok como que el antitipo no las opciones del personaje ok si si está bastante bien de hecho ya desde que traes en furia y garra y maña ya algunos números o todo ya como que le da cierta inclinación al personaje y si me hace bastante jugable para cualquiera de hecho ya no no sería tan confuso que por ejemplo le pusieron un tlacuache al tlacuache que es este pues que se escapa ¿no? cada rato tres de garra que sería más común de lo que es el jaguar ¿no? el jaguar supone que debe ser el más fuerte entonces si el jaguar tiene más furia ¿no? está bastante bien eso es lo que me gustó mucho que ya como que ciertas clases ya están muy predefinidas ok y las puedes modificar sí pero ya no te va a ser tan beneficioso como debería ser sí perfecto pues muchas gracias de nuevo este por su tiempo y todo y ahí vamos viendo nos vamos poniendo de acuerdo a ver si a ver si regresamos con este desenlace este cliffhanger que nos va a quedar ahí este y pues bueno ya te paso la palabra Ángel ah bueno perdón antes falta lo de conciencia ¿no? ah sí la experiencia si quieren si quieren vemos vemos esta esta jugada al final de la partida ¿no? vale ok ok al fin de la sesión vamos a ver quién quién de sus de sus conductas este a ver vamos vamos pues con el mono entonces Ángel o bueno Toño tenías era curioso ingenioso ok la de la de ingenioso lo intenté pero no me funcionó ok fíjate es interesante también para mí porque ahí a lo mejor no sé si a lo mejor más bien pueda cambiar esa como cuando intentas resolver un conflicto podría ser ya no ya no también fuera de tus manos pero tú como personaje actuaste de ese modo y lo intentaste entonces sí ok yo creo que sí a lo mejor convendría que lo ajuste en eso y vamos pues te lo voy a dar pues entonces marca uno de conciencia ahí porque si lo si se me hace mejor como que porque si porque porque si si de repente por ejemplo el personaje que está jugando el mono lo intenta cada vez y lo sigue intentando intentando y nunca le sale la tirada o nunca se dan las circunstancias pues se va a quedar así como que sin nada no más bien es el hecho de que actúe de esa manera y que lo busque esa esa solución ok perfecto y vamos con el tlacuache cobarde y vividor huyó de una situación de peligro no sé creo que cuando está en el hotel sale corriendo y olvida su moral y ok nada más que sabes si te fijas dice que dejas a alguien o ayudar a sus compañeros entonces no aplica y aparte dejas morir a alguien o sea por ejemplo si ahorita te desafanaras si en esta situación tuvieras o te desafanaras ahorita ya en la siguiente así de como de como están y los dejas a ellos dos a su suerte ahí si ya aplicaría el de coarte la de vividor pues cuando nos vola la botella de chinguere para darse no pero ajá pero tampoco tampoco fue así como que un exceso o sea realmente si te fijan en el avance en la siguiente en la segunda hoja son tres puntos los que necesitas marcar o sea como que luego luego no es así que necesitas juntar muchos puntos de experiencia digamos entonces por eso si es un poquito difícil dispararlas o sea como que son condiciones muy específicas entonces pues no pasa nada a lo mejor en la siguiente en la siguiente sesión se da la oportunidad este y bueno vamos ahora entonces con el perro tú tenías lealtad y gregario lealtad y gregario ¿sobiste alguna consecuencia por tu lealtad a los tuyos? pues realmente una consecuencia todavía no las realmente has tenido y vamos a ver también igual o sea como nos quedamos en cliffhager vamos a ver si trabajan en equipo y logran salir de esta situación ya aplicaría tu tu gregario o sea por el momento lo estás haciendo pero todavía no acaban de salir del conflicto ¿no? lo que sí es que tengo valedor aquí jugadas de insignia ah ok ah perfecto ahí sí le ayudé al al mono sí entonces el lugar del no más bien ahorita alguien te hizo anotar un favor ¿quién fue el que te hizo anotar? tú ¿not la coche? sí sí entonces en lugar de darte ese favor bórralo no lo tienes y en lugar de eso marcas conciencia ok sí porque hagan de cuenta que el perro ok es un valedor o sea hace el paro siempre entonces el perro nunca acumula favores de ustedes entonces solo o dos es el mejor amigo del najual entonces este no lo tengo y tengo una de conciencia ok perfecto bueno sería todo sí todo está en o sea sigue siendo beta entonces igual y a lo mejor aquí hay que nos organicemos a una siguiente sesión a lo mejor ya va a haber cambios ahí vamos viendo vale perfecto sí pues si os parece bien nos podemos ir ya despidiendo pues muchas gracias a todos por apuntaros a la partida a Mike por organizarla y por darnos la oportunidad de jugarla aquí en el canal y espero que os haya gustado y si se ha sido así y tenéis interés en echar un vistazo al juego repito como dije al principio que Mike tiene ahí un un Patreon muy chulo donde va publicando los avances y molaría mucho que lo apoyarais porque además el juego va a salir por Creative Commons si no me equivoco lo cual sí el texto lo cual me parece muy de puta madre y estaría muy guay que lo apoyaras y además es un juego que mola mucho así que ahí os dejaré el enlace y nos veremos muy pronto así que hasta entonces muchas gracias a todos por estar aquí y como siempre digo larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe gracias 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 por ver el video.